Enric Loja, Scout Challenge, W2 bola de 20 libras A3-0-5 los más alaps 2 X-3 2 X-3 2 X-3 2 X-3 2 X-4 2 X-3 3 X-3 1 X-3 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien, claro!